desde la sede electrónica puede usted domiciliar los tributos municipales cambiar la cuenta bancaria en la que se pagan o dar de baja una domiciliación si desea realizar la domiciliación telemáticamente deberá hacerlo a través de la sede electrónica identificándose con un certificado electrónico o con alguno de los medios aceptados para ello seleccione el apartado trámites tributarios y a continuación pulse en el trámite de domiciliación cambiar iván una vez identificado se le mostrará la ficha informativa del trámite donde podrá consultar qué tributos puede domiciliar quién puede realizar la domiciliación los plazos y la legislación para iniciar el trámite deberá pinchar en el botón conectar y seguidamente pulsar en el botón iniciar la operación a continuación se mostrará un desplegable con todas las cuentas bancarias de su titularidad que haya proporcionado con anterioridad al ayuntamiento y todos los tributos domiciliables que figuren a su nombre en la lista de objetos domiciliables aparecerán los tributos en ocasiones denominados censo y los recibos que ya se hayan emitido no olvide hacer clic en ambas casillas en caso contrario el recibo no se domiciliará hasta el año siguiente escoja aquellos que desee domiciliar y seleccione la operación deseada anular domiciliar o modificar iván si por ejemplo lo que desea es modificar una cuenta bancaria introduzca los dígitos de la nueva cuenta pulse en siguiente y se mostrará un resumen de la operación donde podrá revisar si todos los datos introducidos son correctos si así fuera podrá completar la domiciliación pulsando en el botón finalizar a continuación deberá firmar el mandato con el componente auto firma y acto seguido podrá descargar el documento justificante de su operación de domiciliación y si por el contrario lo que desea es hacer la domiciliación de sus tributos presencialmente o solicitándolo a través del 010 puede consultar toda la información necesaria desde trámites más destacados seleccionando domiciliación bancaria de tributos municipales en la ficha encontrará toda la información sobre qué tributos pueden domiciliarse a cuáles se les aplica la bonificación del 5% y otra información importante como las fechas en las que se produce el cargo en su cuenta o hasta qué fecha será posible domiciliar también tendrá la posibilidad de enlazar con la tramitación telemática anteriormente descrita pulsando aquí si va a realizar presencialmente la domiciliación deberá acudir a las oficinas de atención a la ciudadanía previa petición de cita provisto de su documento de identidad y con los documentos de autorización en los casos que proceda no será necesario rellenar ningún impreso bastará facilitar los datos necesarios a la persona que le atienda finalmente se le dará un justificante de la domiciliación que incluirá toda la información relativa a la operación realizada el impreso que aparece en la sede electrónica únicamente deberá rellenarlo en los casos en los que el titular del recibo sea distinto al titular de la cuenta bancaria y este último no puede apersonarse en el servicio de atención a la ciudadanía en el momento de la cita previa en ese caso no olvide seleccionar si se trata de un alta un cambio de cuenta o dar de baja una domiciliación indique los datos del contribuyente y los del titular de la cuenta bancaria en la que se va a abonar rellene los dígitos de la cuenta corriente y marque los tributos que desea domiciliar incluyendo la información necesaria para su identificación finalmente no olvide firmar la solicitud teniendo bien claro que ésta debe estar firmada por el titular de la cuenta en caso de querer hacer la domiciliación mediante una llamada al servicio de información telefónica 010 recuerde que puede también hacer la llamada al número 912 48 90 10 si lo hace marcando el número de marcaje reducido 010 su compañía telefónica le puede cobrar por la llamada según la tarifa que tenga establecida para proceder a la domiciliación mediante llamada telefónica el personal de este servicio le explicará todos los requisitos del trámite y la información a aportar siendo indispensable la grabación de la llamada para realizar la domiciliación adiós hasta la